El Parlamento de Corea del Sur aprobó la destitución de la presidenta Park Jong-il, presunta implicada en un escándalo de corrupción y tráfico de influencias. Con 234 votos a favor y 56 en contra, los diputados avalaron el juicio político contra Park. De esta manera, la presidenta ha quedado sin poderes como jefa de Estado, los cuales fueron transferidos al primer ministro, Wang Jikiong-ang. Para hacer efectiva la destitución, se requiere del voto de seis de los nueve jueces del Tribunal Constitucional, proceso que podría durar hasta 180 días. En un discurso televisivo, la mandataria se disculpó con los ciudadanos y aseguró que tome en serio las voces de la Asamblea Nacional y del pueblo. La fiscalía había señalado a Park como cómplice de su amiga Choi Son Sil, quien presuntamente creó una red para recaudar millones de dólares de grandes empresas del país mediante extorsión o favores.